¿Qué es la eyaculación precoz? La eyaculación precoz es una condición en la cual el varón no puede controlar su emisión seminal el tiempo suficiente para una satisfacción sexual plena. Puede ser primaria o secundaria, o sea, el paciente puede padecer esta condición toda su vida o estar sujeta de determinadas circunstancias posteriores, como parejas o determinados momentos. ¿Qué causa la eyaculación precoz? Puede ser causada por factores físicos, como problemas inflamatorios, infecciones, desbalances hormonales. Pero lo más común es que existe en el paciente una razón psicológica donde le embarga una baja autoestima, una pérdida de confianza y esto se hace más patente en el control de la eyaculación.